Vivió por más de 50 años en las calles de Barranca Bermeja, tiene 66 años de edad y luego de décadas de olvido, Don Justo Pastor ha encontrado a su familia que vive en Tuluá, en el departamento del Valle. Hace un tiempo, hace un par de meses, se le preguntó por su familia, justo manifiesta que él es habitante de calle, que no tiene familia. Se va con esa incógnita, con esa inquietud, se comunica con una emisora de la ciudad de Tuluá Valle, en donde expresa que quiere conocer o saber de su familia, da su nombre, su apellido, el nombre de sus hermanas, y la emisora lo contacta tiempo después, señalándole que sí, que sí existía la familia. Conocida las condiciones de habitante de calle, la familia del humilde hombre que cuidó motos por años en el parque infantil, hoy cuida de él, lo abriga en su seno. Invitamos a Don Justo a que haga dicho acercamiento, a tratar de acompañarlo en todos esos sentimientos que en ese momento estaba viviendo, y lo invitamos básicamente a que inicie el acercamiento con su hermana, que es la persona que en esos momentos lo acoge en la ciudad de Cali. Gracias a la manera responsable y profesional recibida en el hogar de paso donde estuvo los últimos años en Barranca Bermeja, el adulto mayor tiene su nuevo hogar que le permitirá este año vivir una Navidad diferente a las que vivió durante medio siglo. Don Justo es que definitivamente pase por primera vez una Navidad en familia, en esa familia de sangre que de pronto muchas veces extrañó él. Manifiesta que en Barranca tiene su familia, familia de calle, de vida, pero sí siempre se le notaba ese vacío por la familia de sangre. No se sabe si la nostalgia por Barranca Bermeja lo haga regresar o por el contrario, el calor de su familia lo haga permanecer a su lado.